Ya estamos en la calle y ya tenemos puesta la radio en una de las estaciones donde supuestamente se escucha esto. ¿Eh? ¿Es bueno? ¿Se está haciendo así? Sí, está viendo como transferencia. Sí se escuchan gritos, ¿eh? El lugar donde se dice que supuestamente estaba la cruz. Pues resulta que está la leyenda de que en una zona de Monterrey, si tú pasas por ahí escuchando una estación de radio en específico, va a haber interferencia y va a meterse la señal de una ambulancia fantástica. ¿Ey qué onda? Soy Raisa y esta es Neblina. Bienvenidos una vez más a otro video de Noches Oscuras. Este es nuestro especial de terror de cada año. Si este es el primer video en el canal que ves, hola, me presento, yo soy Raisa. Bienvenido oficialmente al ejército Raibel de aquí nos gustan las cositas spooky. Te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho. Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y de una vez vele dando un me gusta al video para ver más videos así. Pero bueno, vamos a hablar de terror. Una cosa muy interesante que les quiero comentar es que por lo regular me enfoco en buscar cosas aterradoras fuera de mi ciudad o fuera muchas veces de mi país. Y como les comenté, este mes íbamos a concentrarnos en cosas dentro de México. Ahora, yo siento que en mi ciudad no hay tantas cosas aterradoras. Sí hay varias leyendas urbanas, pero no es algo que sea como súper común. Siento que esto es algo que no pasa mucho en Monterrey. Y quiero aprovechar este video para hablar de algunas cositas escalofriantes que me comentan muy seguido y darles como razones de ciertas cosas. Por ejemplo, me comentan mucho que investigue la casa de los tubos. La leyenda dice que una niña encía de ruedas murió en esta casa y que su alma ronda por sus habitaciones. Una de las casas más embrujadas de todo México. Esta casa se encuentra en la colonia Country y cabe mencionar que es obra negra. Las leyendas más terroríficas que se cuentan en nuestro estado. Es una leyenda muy famosa en Monterrey. Es una casa muy antigua en donde murió una niña. La razón por la cual se llama la casa de los tubos varía según a quién le preguntes. Hay quienes me han dicho que dentro de la casa tenía como muchos barandales para que la niña pudiera moverse porque muchas personas comentaban que estaba en silla de ruedas. Y luego, por ejemplo, mi hermana me comenta que se dice que es la casa de los tubos porque por fuera parecen unos tubos gigantes. Pero la cosa es que es una de las leyendas urbanas más famosas que están en Monterrey. Por mucho tiempo esto estuvo como en obra gris porque lo compraron y lo estaban reconstruyendo. Y en mi Instagram, que si no me sigues en Instagram, ve a seguirme para que te enteres de todo lo que estoy haciendo. Les llegué a comentar que la casa de los tubos está completamente remodelada. Ahora es otra, ya no se ve creepy. Ahora es propiedad privada. Han habido rumores que dicen que la van a poner en Airbnb para rentar, pero hasta ahora son solo rumores. Entonces, de momento, la casa de los tubos, por eso es que no la investigamos, porque no es posible investigarla. El otro lugar que me piden que investiguen muchísimo es la casa de Aramberry. Al paso del tiempo se empezaron a tejer diversas historias de hechos paranormales. Es un lugar sumamente peligroso. Hay mucha energía condensada. Y es otra leyenda muy conocida de Monterrey, en donde en 1933 ocurrió un asesinato. La cosa es que supieron quién fue, porque cuando la policía entró a investigar, las personas que murieron tenían un perico. Y este perico estaba repitiendo lo último que dijeron que era no nos mates y decían el nombre de la persona muchas veces. De esa manera escribieron con el culpable que era un familiar de las personas que vivían en esta casa. Desde entonces se dice que está muy embrujado. Este hecho incluso ha sido inspiración de muchos escritores. La policía de la época se asombró por lo salvaje de este crimen, de uno de los pasajes más impactantes de la historia de nuestra ciudad. La cosa es que eso también es propiedad privada y tendríamos que meternos de manera ilegal a la casa. Y eso no es normalmente lo que hacemos en el canal. Sí estaría dispuesta a hacer un poquito de exploración urbana, tal vez en el futuro, pero con más seguridad y con permisos y así. Y el de la casa de Aramberry no lo hemos podido conseguir. Así que es por eso que no me meto mucho en eso. Así que por esas dos áreas, por lo regular, no me he metido mucho a traerles videos de cosas que dicen que pasan dentro de mi ciudad hasta ahora. Hubo un video que se hizo muy viral en el 2017 de una persona que hizo la prueba y resultó ser verdad. A esta persona le funcionó. Son las... Hace las 3 de la mañana. Ok. Anda un video en Facebook. En un lugar donde falleció una persona. En una estación de radio en específico, al momento de pasar por el lugar, se distorsiona la señal y se oye la ambulancia de cuando él falleció. Vamos a ver. Ya tenemos la estación. Como están viendo, ya tenemos la estación. Ya vemos la cruz ahí. ¡No m****! ¡No m****! Ah, ok. Sí se metió una ambulancia. Vamos a regresar, así vamos a volver a pasar. Sí, claramente se les mete el sonido de la ambulancia. ¡Qué fuerte! Entonces vamos a aventurarnos a esta locación y veamos si nosotros tenemos suerte con este acontecimiento paranormal. Justo en el cruz entre la avenida Paraíso y Jacintos, es donde una escalofriante historia nace para temorizar a quien ose cruzar por este lugar. El video se hizo viral a través de las redes sociales. Un automovilista asegura que al pasar por el lugar en donde murió un joven asesinado en 2014, la señal de radio es invadida por el sonido de una sirena de ambulancia. ¡Volta! Es una ambulancia, eso tiene que salir de Univisión. Yo no sé, yo no sé. ¡Univisión! Tiene que venir a hacer un reporte aquí. Sintonizas una estación en específico, que en este caso es la 690 AM, y resulta que se escucha como una ambulancia. Ok, ya vamos en camino. Está la radio puesta y todo para ver si pescamos algo. Es como el rumbo de San Nicolás. De hecho, si buscas en Google Maps sonido de ambulancia, ahí se nos está yendo. Cientos de personas acudieron a verificarlo y en pocas horas todos tenían una grabación del hecho en su celular. Los vecinos aseguran que se trata de un fenómeno paranormal y están convencidos de que alguien del más allá quiere dar un mensaje. En el 2014 se encontró el cuerpo sin vida de un joven que trabajaba como mesero. Nadie sabía exactamente qué fue lo que ocurrió. Simplemente al encontrarlo sin vida, tenía varias heridas. Aquí en mi país es muy común que si alguien muere en algún punto de la carretera o alguien muere en algún punto en un accidente automovilístico en la calle, se coloca una cruz en memoria de la persona que falleció en ese lugar. Si ustedes se ponen a investigar y empiezan a buscar en noticias, van a ver que esto sí ocurrió. Y extrañamente, a partir de que todo esto pasó y que se colocó la cruz, la gente empezó a comentar que durante la noche, al pasar por esta zona en específico, se empezaba a meter a la radio el sonido de una ambulancia. Y esto también muchas veces ocurría exactamente a las 3 de la mañana. Sin embargo, revisando por internet, hay muchos testimonios distintos, así que lo de las 3 de la mañana no es algo que sea obligatorio, porque mucha gente le ha ocurrido a distintas horas. Pero hasta ahora nadie sabe de dónde es que viene el sonido de la ambulancia. Existen dos estaciones de radio. Una de ellas es la 690 AM y la otra es la 99.7. Estas dos estaciones de radio son las que se comentan que son en las que ocurre como que esto de que se infiltra el sonido de una ambulancia fantasma. Esto es lo que ocurre en la calle Avenida del Paraíso. Allí es donde estaba la cruz, pero debido a toda la gente que estaba yendo, a toda la conmoción que se ocasionó y así, la cruz fue retirada de este lugar. Así que ahorita ya no hay ninguna cruz, pero aún así aparece en Google Maps. Entonces, pues la gente encuentra muy fácilmente lo del sonido de esta ambulancia fantasma y el lugar en donde esto ocurre. Y nosotros nos vamos a aventurar a ir a investigar. Y ahorita estoy muy emocionada, porque, saben, estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo, porque quiero que pase algo, pero si pasa algo me voy a asustar. Pero sí, ahorita entonces lo que vamos a hacer, estamos yendo hacia el lugar y pues vamos a ver si logramos captar algo. Aquí con nosotros viene Carlos, como siempre. Carlos, ¿ya habías escuchado de esta leyenda? Con lo que no lo viste en el video cuando se viralizó. Yo lo vi en Facebook. Ok. Con lo que te recuerdo. Yo también lo vi. ¿Y le ha pasado a ver que conozcas que pesca una señal? Es que para mí es difícil decir porque no manejo. Es que para mí es difícil porque ya casi nadie de nosotros usa la radio. Es cierto, es cierto. La radio cuando tengo pena celular. Es muy extraño que nosotros pongamos la radio, por lo regular ponemos música, playlist y así. Podcast extraterrestres. Tienes razón, oponemos el podcast de extraterrestres solamente por Spotify en donde están Magnus, Mephisto y Raisa Rebeles. ¿Raisa Rebeles? Raisa Rebeles. ¿En serio? Extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify. Sé que hay mucha gente que sí le gusta escuchar la radio y así, pero la mayoría de gente que conozco de muchísimas edades distintas lo que ha de escuchar sus playlists. Puede ser que por eso es que últimamente no hay tantos reportes de que le sigue escuchando. ¿Quién sabe? Puede ser que ya se haya dejado de escuchar. Ok, pero aquí hay algo que me llama la atención, chicos. Y es, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que le escuchó una ambulancia si el chico no falleció en ninguna ambulancia? Tengo varias teorías. Una es que a lo mejor él con tantas ganas se murió tratando de esperar que alguien lo salvara. Ok, porque estaba herido. Ajá, y tratando de pensar que viene una ambulancia por mí. A lo mejor es como su espíritu pidiendo la ayuda. ¿O puede nada más ser los cables que están por ahí? ¿Qué dicen que están por ahí? Bueno, a mí yo creo que son los cables porque lo hicieron una vez y tal vez eso. No creemos que fue un stunt de publicidad por parte de la radio. También puede ser, pero... Puede ser, es una publicidad. No sé si pueden poner que solo en un lugar se escuchen. Ah, bueno, buen punto. O sea, ¿podría ser? A cierta hora de la casualidad que en ese video están pasando por un lugar o con una cruz, no sé. Ok, bueno, podría ser. Vamos a averiguarlo. Ya estamos en la calle y ya tenemos puesta la radio en una de las estaciones donde supuestamente se escucha esto de la ambulancia fantasma. ¿Eh? ¿Es cuando? ¿Se está haciendo así? Sí, está viendo como transferencia. No hay falta. A ver, ¿hay que irnos lento? Todo el rato lo tuvimos. Ajá. El señor Vega se empujó al árbitro, ¿eh? Ok, sí hubo interferencia. Conce. Sí hubo interferencia. Ok, ok. Esto me está gustando. Y además, ya llegó creepy, ¿saben? Este partido que se está escuchando en la radio es un partido viejo. Ya ocurrió. Yo no sé de fútbol, pero Carlos nos comenta que es un partido que ya pasó y no sabemos por qué entonces lo están transmitiendo en este momento. Pero sí hubo interferencia. Qué raro, ¿no? No lo esperaba. Estoy emocionada. Ya se me está acelerando el corazón y al mismo tiempo me está dando como nervio. Creo que es justo aquí donde pasó, ¿no? Ajá, justo ahí es donde es la cruz. Le da un fechazo y eso no se... Minutos. Así. Oye, el juego pasado le dieron 8. Arrayado. 7 minutos. Hay que darle. A este clásico, 125. A ver si Funes Mori mete el gol. El 122. Arrayamos y se prende el clásico. Él es... Sofía García y Alejandro Sánchez. Informativo, El Heraldo. Fin de semana. Esa es la otra estación. Ya está puesta y vamos a... Danos la vuelta. Ya estamos con la radio. Pero hasta ahora nada. A pesar, esta es una colonia perfectamente normal. Y yo me imaginaba que iba a ser algo que estaba abierto. Un poquito más estilo autopista. Pero no, es una colonia. Me parece que debe ser aquí exactamente. Bueno, supuestamente aquí es donde ocurre todo lo de la señal. Y nos teníamos que bajar a ver si sentía algo raro en el ambiente. No parece que esté pasando nada. Y extrañamente, el lugar en donde nosotros recibimos la interferencia es más hacia atrás. Es más donde empieza toda esta calle. No tanto en el lugar donde se dice que supuestamente estaba la cruz. La cual confirmamos ya no está. Pero pasándonos en videos y testimonios, podemos decir que es aquí. En esta área es donde pasa. Porque recuerdo muy bien que estaba ese graffiti. Fuera de eso, la verdad es que me está doliendo muchísimo, muchísimo la cabeza. O sea, a lo mejor es una zona con mucha, mucha energía, podría ser. Pero pues sí, fuera de eso no siento nada extraño. No siento ninguna energía extraña. Sí pasó algo. Sí tuvimos una interferencia, es cierto. Pero no en el lugar donde decían que ocurre. Pero hace el momento, nadie ha podido comprobar qué es lo que sucede exactamente. Y sí, lo llegas a escuchar de verdad. Es sorprendente. Fue más que va a hacer pelota para el equipo de la universidad. ¿Qué pasa en el duro? Borros derecha, en medio campo. Allá va a venir para mover la pelota. ¿No me parece nada raro? De este primer tiempo. Otra vez para mover rápido. En saque de manos, Estefan. Fue con la pierna arriba, pero no fue con la intención de hacer daño. Fue para tratar de recibir la pelota. Otra vez, ven. El árbitro simplemente amonesta el jugador de PIS. Otra vez, está escuchando tu interferencia. Sí, es Nissan, es Hiroshan. Sí. Espera, a ver, escucha. Esa es un partido. Qué raro. O sea, esa ahí atrás nada más. O sea, solo... Solo en el pedacito de ahí atrás. Pasa. Yo sentí que escucho un grito especialmente fuerte. No les quería decir como... Claro, sí, es súper raro, pero... Sí, está bien que es un partido, pero si escuchan los gritos, se escuchan como... Para empezar, en eco, como más atrás. Y en conjunto. Y yo sentí que ya vamos a escuchar como un grito femenino, especialmente fuerte. Sáquenle manos para nuestra acción para el conjunto de rayados del Monterrey. Casi en medio campo, rápido, a moverle la pelota sobre... Otra vez. En el área. A ver. Hasta el fondo, atrás, con... Ok, ya no nos estamos quedando estacionados por esta área donde está la interferencia. El profesor del Monterrey también aparece en cortito a tocarla. Y es Johan. Ya tiene la presión de Ake. La zona que viene más inferior va a fijar ya el interior derecho buscando el apoyo en Johan. ¡Ve! Aquí ya se pone bien. ¡Ve! 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 Que ocurre en esa zona, solamente en esa zona y con esa estación de radio. Así que podría ser que en algún punto la gente sí estuviera escuchando una ambulancia. Podría ser. Ya estamos de regreso en el estudio para las conclusiones. Pero también para hacer el análisis de lo que capturamos. Se me hizo muy raro que sí pasaron las cosas. No pasaron exactamente en el área donde supuestamente estaba la cruz. Pero de que pasó, pasó y lo probamos muchísimas veces. Siempre había interferencia. Así que esto es real. Y esto no solamente ocurre a las 3 de la mañana. Creo que puede ocurrir a cualquier hora. Nosotros no tuvimos la experiencia de escuchar tal cual el sonido de la ambulancia. Pero sí hubo interferencia. Vamos a analizar ustedes y yo. ¿Qué es lo que capturamos? Sigo pensando que se escucha bien curioso la narración del partido. Y por qué estaban pasando un partido viejo. Se me hace muy raro. Ok, bueno, efectivamente está la interferencia. Según yo sí se escuchan gritos, eh. Estoy casi segura. Según yo sí hay gritos. Lo de la ambulancia no nos pasó a nosotros. No puedo decir que es fake. Solo siento que no nos pasó a nosotros. Pero estoy segura de que sí se escucha como muy bajito, como gritos. A ver, Remy, ¿quieres escuchar tú? ¿Qué raro? Yo sé. Sí, es un grito, ¿no? Sí. Yo creo que sí es un grito. Sí, ¿verdad? Está curioso. Está raro. Pero siento tan bien que los gritos no se escuchan todo el tiempo. Creo que fue solo en ese momento donde dije, creo que se escuchan gritos. Y ya, cuando volvimos, luego vinimos y todo. Siempre está la interferencia, pero no siempre se escuchan los gritos. ¿Será que sí es como una ambulancia fantasma? Y son los gritos de gente que iba ahí o de gente que estaba alrededor de cuando hubo un accidente. Ok, ¿ustedes ya lo escucharon? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo sintieron? ¿Ustedes qué creen? Lo que sí les puedo decir es que esto es real. Sí ocurre la interferencia en este lugar. Podría ser que simplemente es algo en la zona que como que empieza a pescar otras señales de otra cosa. O quién sabe, podría ser que sí es una señal de otro mundo tratando de comunicarse con el juez. No sé, la verdad es que este experimento me emocionó mucho porque lo que más me gustó es ver que sí dio resultados y ver que sí es real. Y lo que más me emociona es que esto es algo que 100% ustedes pueden comprobar. Ustedes pueden buscar en Google Maps la zona en donde esto ocurre y pueden pasar con su carro prendiendo la radio en la estación que les dijimos. Y van a poder ver si a ustedes también les ocurre esto. Y decirme qué es lo que escuchan si sí lo intentan. Al final del día, esta leyenda urbana de la ambulancia en la estación de radio queda calificada por mí como verídica. Mínimo sí pasó lo de la radio. Así que esto es totalmente real. Estuvo muy divertido y espero que a ustedes también les haya gustado. Pero ahora quiero escuchar de ti. Dime qué se dice en donde sea que tú vivas. Cuáles son las leyendas urbanas de por ahí. Sea tu ciudad o tu país, si no eres de México. Porque me encantaría saber y así también me das ideas para investigar a otros lugares. Y antes de cerrar el video, les recuerdo que durante Noches Oscuras tenemos el correo Raibelde. Que es donde yo checo sus mensajes, leo lo que sea que me escriban, veo sus dibujitos. Y todo lo que tienen que hacer es etiquetarme en redes sociales y utilizar el hashtag correo Raibelde. O dejarme aquí abajo un comentario poniendo también el hashtag correo Raibelde. Para decirme que no te molesta que yo lea tu mensajito en algún video. En esta ocasión, nuestro dibujo viene de la dama pintada. Y dice, bueno, hice este dibujo de Raiza Rebelde, lo hice para correo Raibelde de Noches Oscuras. Que es un proyecto que me encanta y he estado desde el principio, incluso cuando estaba en las noches de octubre en 2015. La verdad es que me encanta mucho y espero cada año para poder verlo. Ay, muchísimas gracias, está bien bonito. Está mostrado una de las fotos que hice para Noches Oscuras de, me parece que el 2019, creo. Y es una de mis fotos favoritas. Entonces, de verdad, muchas gracias, me encantó. Y si tú también quieres aparecer en uno de mis videos, no se te olvide utilizar el hashtag correo Raibelde y etiquetarme en redes sociales o dejarme un comentario aquí mismo. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te sentiste? ¿Escuchaste algo? ¿Crees que me lo imaginé completamente y no escuchaste ningún grito? Porque también se vale. Ustedes saben que yo aquí siempre les digo. Pero dejen todo lo que opinen, sean escépticos y dicen no creo nada o sean creyentes y dicen yo sí lo escuché o fíjate que soy creyente pero no escuché. Todo, todo aquí se vale, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque me encantaría saber qué opinas. No olvides seguirme en redes sociales, te las voy a dejar aquí y en la descripción. Y hey, no les gusta mi blusa, pero próximamente se vuelve a abrir la Raibel de Shock por si ustedes quieren checar ahí la nueva merch. Esto ya fue todo, espero que te haya gustado y yo te veo en un video más de Noches Oscuras. Bye. Bye.